Donde sea el Dynamic Consulting Eso es así De regreso al programa número uno de los lunes Hoy lunes Adiós de los lunes Pero hoy martes Special Edition Hoy 30 de julio del 2024 Por Wallow Radio 1240M 105.1 FM La mejor, la original Claro que sí, arropando la isla Y fuera de Puerto Rico también estamos arropando Pero señores y señores Hoy tenemos Siempre Tenemos un espacio Para nuestros artistas invitados Y hoy Se engrandece Este estudio Se engrandece Porque sé que muchas personas Del área este lo quieren mucho Y fuera del área este también Y internacionalmente Porque Fue una persona que marcó en el deporte De la lucha libre Y Perdóname Tuvimos el placer de conocerlo Sí Tuvimos el placer de conocerlo Y Él me ayudó en unas cositas Que voy a estar hablando Rapidito con él Y hoy nos acompaña Con Una situación Triste Pero No es el fin del mundo Porque Hay que creer en Dios Hay que tener fe Así Pero no es fácil No es fácil Los procesos de salud Son bien complicados Y ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver los hub De quién estamos hablando Saludos mi gente Les habla Julio Estrada Mejor conocido en la lucha libre Como Mr. Hardcore y Cosaro Y quiero invitarles Para que este martes Y esta noche Me acompañen Donde voy a estar con Francis Manuel El combate El combate Del escuadrón Así mismo es Por Walo Radio Oriental 1240 Donde estaré hablando Sobre mi situación En estos momentos Así que por favor Les pido Les suplico Que nos acompañen Con el escuadrón Esta noche A través de Walo Radio Oriental Esta noche en Carolina Lucha de venganza Lucha de rencor Lucha de odio Llámenos como quieran Yo lo único que me pregunto Es por qué Brian Por qué Por qué Si tú vienes y me dices a mí Que vas a velar mis espaldas Y yo te digo a ti Que voy a velar las tuyas Vienes y me traicionas De esa manera Porque yo quiero que la gente Entienda Lo que está pasando aquí Como siempre Sirviéndote con la cuchara grande Papá La amenaza está de frente La voy a pedir hasta aquí Lo que tengas que decir Díselo a la gente Y dímelo en la cara Mira Brian Yo a ti no me tengo que esconder Y yo aquí Te hablo de frente Y te hablo donde sea No te asuste papá No te asuste Yo no me tengo que asustar Si tú lo que quieres es pelear Eso es sencillo Brian Tú sabes muy bien Que yo te dije a ti Que yo te iba a velar las espaldas Yo confié en tu maldita palabra Pero tú Lo que eres un maldito malagradecido Tú eres un maldito glorioso Tú querías llegar a la cima Y a las 5 y 30 Estamos en Cabo Rojo Disfrute de la mejor lucha libre del mundo Profe Estamos en un horario Profe Un poquito La semana que viene Regresamos a nuestros horarios regulares Pero estamos Estamos más tempranito Hoy es pendiente Y queremos decirle Que el periódico Primera hora Midway Troque En 3 de Sos Medina Auto En Caguas Salinas Dejamos un palo A su hotel en casino Y biperuanos Hacen posible Llegar semana Tras semana A sus hogares Bueno Con un fuerte aplauso A una leyenda De El deporte De la lucha libre Julio Domingo Estrada Más conocido Como Rico Suave Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi gente Buenas noches A todos ustedes Buenas noches A todos los que nos están Escuchando A través de WALO Radio Oriental 1240 Y wow Pensar WALO Cuando niños Lo que pensamos De WALO Era muy diferente Este Y lo que nos están viendo A través Pues de todas Las redes sociales Facebook YouTube Este Instagram Lo que nos están viendo Por MySpace Ah no perdón Oye pero mira Te veo Te veo Luchando Pero Te veo Con una Actitud bien positiva A lo que nos vas a estar Hablando hoy Y de verdad Yo quiero que mi elenco Y todos los que estamos aquí Nos paremos Y le demos un aplauso A este Gran ser humano Porque lo merece Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Julio Bien reconocido En el deporte De la lucha libre Como el rico Suave ¿Cuántos años Estuviste luchando? Treinta y tanto Bueno yo debuté A la edad de 16 Fue cuando saqué Mi primera licencia Profesional Y Me retiré Pues prácticamente Hace dos años Hacen dos años Hace dos años Me retiré Pero trabajando Como Luchando Full time Full time Exacto Para eso Del Cuando comenzó COVID 2020 Pues ya yo no Ya ahí dejaste Hacía luchas Venga rico Suave Yo le dije a la angosta Que venía rico Suave Y ella rápido Compró cremitas Y cositas Nos conocimos Nos conocimos Pero lamentablemente Ahora mismo Tenemos una situación Pasando por una situación Que yo quiero que tú mismo Le expliques al público Pues mira Primero que todo Quiero que todos Ustedes entiendan La diabetes No es algo Con que relajar Hace dos años Mi familia Y yo Sufrimos Un accidente Automovilístico En el accidente Pues tuve La fractura En el dedo pequeño Del pie derecho Pero Como Ya yo padecía De diabetes Y tenía Y padezco De neuropatía No sentí el cantazo No sentí la fractura Y no me dolía el pie Al tiempo Mientras yo iba ya En mi nuevo En mi trabajo regular El hueso Se separa Y atraviesa el pie Y ahí es donde Yo me doy cuenta Que tengo problemas O Se hace una cirugía En la cirugía Pues Hay una infección Se resuelve La infección Luego Otro hueso más Se desprende Hay que hacer Otra cirugía más Y en la tercera cirugía La infección Se apodera De los huesos De la pierna A tal extremo De que Con todo Y antibióticos Y los intentos De los médicos De aquí El doctor Becker Que Muy buen cirujano En el estado De la Florida Se me acerca Y como yo trabajaba En el mismo hospital Que él Y donde se hizo La cirugía Pues me dice Este Julio Yo voy a entrar Voy a tratar De salvarte La pierna Pero solamente Ten en mente Esto que es bien importante Tú puedes vivir Sin una pierna Pero tu pierna No puede vivir Sin ti Wow Y yo le dije Pues Aunque muchos No lo saben Pues yo hace Hace tiempito Pues Me entregué Completamente Al Señor Y pues Le sirvo A un Dios vivo Y le dije Te dio eso Una esperanza Una fortaleza En tu vida No No tanto No tanto Que me diera una fortaleza Sino que me di cuenta De que Había posibilidades De que perdiera la pierna Y las posibilidades Eran grandes Y yo le dije Al doctor Usted vaya allí Haga lo que tenga que hacer Que Dios Lo va a guiar A cuál va a ser el procedimiento Julio Yo comparto Parte de ese Sentimiento Que tú tienes En el caso de que Yo soy paciente De diabetes Sí Paciente de insulina No es fácil Tu azúcar sube Baja Tú 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 No cicatrizas Rápido Mira lo que él pasó En estos momentos Que fracturó el dedo Y ni lo sentía O sea Que no es como una persona Que normal Te fracturaste Y te va a doler Y vas para rápido Para el doctor O sea Él no lo sentía Y yo comparto eso Porque Yo estoy expuesto Y todo diabético Está expuesto A eso Puede fallar En los riñones Puede fallar En muchas cosas La diabetes Es una enfermedad Bien Trágica Y bien difícil Porque Mira a donde Lo llevó Una pequeña fractura Y ahora Dónde está Pero Él sigue adelante Yo no me imagino Cuando te dan Una noticia Así tan fuerte Como una No es lo mismo Que tú naciste así Pues estás acostumbrado A que ya tú tienes Una vida normal Caminando Y luego No tienes Una parte De tu cuerpo O sea Que el doctor Me diga a mí Es algo Que de verdad Yo creo que se le va El mundo a cualquiera No eres el único Que ha pasado por eso Son muchos diabéticos Los que han pasado por eso Y es importante cuidarse Verdad Y pues Chequearse de vez en cuando Y de cuando en vez Pero Cuando te dice un doctor así Yo no sé Ni que yo Que yo haría De verdad A mí se me iría a la mente ¿Qué voy a hacer? Y la fortaleza Que tú tuviste Para decirle al doctor Usted haga lo que tenga que hacer Pues obviamente Tu voz Yo sé que Tu voz Fue de confianza Y supiste O sea Tuviste que lidiar Con muchos sentimientos En tu En tu cabeza Que no es fácil Tú dices Diache Esto ¿Cómo va a ser? ¿Podré Vivir así? Pasaron muchas preguntas Sí Aún pasan Aún pasan Muchas preguntas Aún yo tengo Muchas interrogatorias Porque Cuando Cuando me amputan La pierna Yo despierto En recovery En En pacio Y tengo varias Enfermeras alrededor mío Porque Como trabajé ahí Este Tuve la oportunidad De pues De tener Una amistad Con Con Todo el equipo De trabajo ¿No? Y Y lo primero que hago Es que levanto la sábana Para ver Y veo que me falta La pierna Y Lo único que dije es Porque Yo estaba padeciendo De un dolor Increíble Con la infección Y Y Y Y Y mi hija La Mi hija Pero es mi hija Porque no es Mi hija Ella era la que Todos los días Pues me curaba La herida Y Y Apretaba el verdad Para que yo pudiese Ir a trabajar Porque mi trabajo Consistía en estar Caminando Yo Yo era un Lead Transporter De pacientes Lo que ustedes conocen O O Ser bien de ellos En los hospitales Como camilleros Eso era lo que yo hacía Entonces Caminando todo el tiempo Al ver que me falta la pierna Y Con todo el dolor Que yo estaba teniendo Lo único que dije fue Ya no tengo dolor Guau Sí que ya Te alivió ese dolor Ya no lo tiene Mira yo Es difícil Y a veces El diabético Le da como Un Lo que le dicen Culillo Que yo estoy acostado Y me ha dado No puedo dormir Porque Tengo que estar moviendo Las piernas Es como Como una corriente O sea Que no lo entiende Mira yo quiero dormir Deja estar moviéndote Lo hay Lo hay Pero es que no están sintiendo Lo que siente el diabético No entiende O sea yo no es que Yo me estoy moviendo Porque me da la gana No es que de esto No es que la misma condición Te hace eso Y tú tienes que estar moviendo Los pies A mí me ha pasado O sea es difícil Ya El diabético nada más No le da neuropatía Hay otras Hay otras condiciones Sí Hay otras condiciones De la vista Eso duele Te puedes Te puedes quedar ciego Claro Puedes atacarte la vista Te puedes Señor y señores Te puede Te puede afectar En tu vida sexual Vamos a hablarlo claro Todo Todo O sea Son muchas cosas Pero mira Julio De verdad que Le doy gracias A ti Le doy gracias A ti A tu familia Porque el día Que mi hermano Salió con cáncer De los primeros Que dijo Presente Fue este caballero Con su hermano Su hermana Su papá Familiares Son de aquí De Humacao Ergue Estrada El super médico Ñeca Ñeca Y ellos Y ellos Dieron presente Y hasta Él organizó Una máscara Que la rifó Para donación Del cáncer De mi hermano Y yo papi Te tengo en el corazón Y llorando por ti Porque Vas a salir De esta Y tú Tuviste Muchas peleas En ese ring Que tu peleas Esta No es nada Sí pero acuérdate Que yo fui Manejador De muchos Luchadores Y yo era Su respaldo Y yo era Quien Les motivaba A pelear Y a luchar Y ahora En esta pelea Pues Jesucristo Es el que Me guía El que va a pelear Contigo Ese es el que Me lleva Ese es el que Me tiene a mí De pie No te niego Que hay momentos En que yo lloro Y analizo La situación Porque No solamente Estoy afectado yo Pero está afectado Mi esposa Está afectada A toda la familia Mi papá O sea Todo el mundo Pero mira El sistema De la familia Julio Perdona que te interrumpa Pero ahora mismo Tenemos llamadas En línea Y hay alguien Que quiere saludarte Y vamos a Recibir con un fuerte Aplauso Esto es verdad Sorpresa tuya Esto no está planeado No fue planeado Tú no lo sabías Exacto Pero tenemos primero En línea telefónica Chicano Un aplauso Chicano Saludos Chicano El gran Chicano Buenas noches Aquí tengo A Rico Suave Cuéntame Papito Buenas noches Yo lo que quiero decirle A Rico Tú te sigues equivocando Tú sabes por qué Porque tú sigues siendo Tres palos Como ser luchadores Tú sabes Que cuando yo te llame a ti Yo soy bien llanto Porque yo como luchador Sé lo que debe de estar pasando No me ha pasado No me ha pasado Tú sabes que Tú con tu Ocosidad Con tu deseo De echar para adelante Con tu pelea Me motivaste Y dije Guau Tal vez Uno piensa que es el final de uno Y no Es el comienzo Es una etapa Como luchador Ahora comienza Es la etapa Y sabes Tú sigues siendo Motivo Y el respaldo De todos los luchadores Porque a mí Con esas palabras Digo Si este hombre Quiere seguir batallando Porque Yo con problemas Más pequeños Me quiero volver un ocho Y sabes qué Tú me sigues motivando Y tú sigues siendo El empuje De mucha gente Aunque tú no lo creas Con esas palabras Ese día Tú me sigues Impulsando Rico Y tú sabes Que yo te amo A ti un montón Tu hermano Que me regaló La lucha libre Tu hermano Es otra cosa Cheo Tu papá Muñeca Y sabes Es que tú sigues siendo Mi hermanito Tú vas a escribir En esto Porque Este es el comienzo De otra etapa En la lucha Es un mejor negocio Tú lo sacas Mi amor Te vamos Ahí está el gran Chicano Gracias Chicano Por esas palabras Te queremos Y algún día Te tendremos aquí también Un abrazo Gracias Ahí está Julio Fue sorpresivo Muchachas Algo que quieran decirle También Nada Muchas bendiciones Este Eres una leyenda Recuerdo Verte Los sábados En casa De mi papá Este Oye Pero tú una pregunta ¿Por qué todo el mundo dice? O sea No nos llevamos mucho en edad Y lo primero que dicen es Cuando yo era pequeña Cuando yo era pequeño Te veía en la televisión Estamos en la misma Oye Pero acuérdate Que tú empezaste Claro Claro Yo también estoy adulta Tranquilo Pero no No era luchadora Pero me encantaba Todo un profesional Y creo que Abriste las puertas Para muchas personas En lo personal Ya escuchamos ¿Verdad? A Chicano Y a veces ¿Verdad? Por el ajetreo de la vida A veces nos despegamos Y nos olvidamos ¿Verdad? De una llamada De un hola Pero quiero que sepas ¿Verdad? Que aquí En el escuadrón Estamos bien pendientes A tu salud Y estamos Mira En apoyo 100% a ti Y sabemos que tienes A ese Dios Que te va a seguir guiando Para que te dé más salud Cada día más Eso es así Pues Chicano Yo soy Orgui Ahora es que fue Que Francis me puso Rico 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 Chicano Chicano es más hobby Me quedé con Chicano Pero mira Mira Sé que tenemos Dile algo Rapidito Estás en mis oraciones Te veo diferente Tu voz es diferente Pero son cosas Que tienen que ocurrir Con propósito De Dios Esto es un propósito Que Dios te ha puesto Y tú lo vas a cumplir Porque por tu fe Bueno Tenemos también Oye Julián ¿Sabes qué? Acaba de llamar otra persona Mira Tengo aquí En serio El veneno De la Romeo Un aplauso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí tengo a Julio 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 Esta vez Rico No va a ser Romeo Va a ser Hansel ¿Sabes? 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 Que esto es una batalla Que realmente tú sabes Que va a poder ganar La vas a ganar Vamos a estar contigo En el 2004 Julio Tú tienes que acordar 16 de febrero del 2004 Yo cuando llegué A donde estabas tú A la compañía grande Tú Tú sabes bien rico Tú Viste algo en mí Que muchas personas Posiblemente no habían visto Y yo puedo decirlo Y darse Que tú Yo estoy seguro Que tú Me acogiste Tanto a mí ¿Verdad? Como a los gemelos Que sabes que somos una familia Pero sé que me acogiste Como un hijo Nunca me soltaste Pues ¿Sabes qué? Ahora Ahora que la batalla es grande No te vamos a soltar Ni yo Ni nadie Nadie te va a soltar Rico Puerto Rico no te va a soltar Tú tienes un montón de personas Que Que a pesar de que tú De hombre hardcore De la ducha libre Tú tienes un corazón increíble Y tú sabes que Ese corazón Que tú por muchos años Has cultivado Pues estás cosechando Ahora con cada uno de nosotros Te quiero mucho Un abrazo Tú no te voy a decir Que eres mi hermano mayor Eres como un papá Para mí en la lucha Si no, no Porque imagínate Tú no Nunca sabes Romeo Y Julio está grande Al lado mío Pero eres como un padre para mí Y sabes que no te vamos a soltar Ahí Julio ¿Qué le tienes que decirle a Romeo? Bueno Primero que todo Romeo sabe que En los Dijors Pranktime Éramos un compete Que viajábamos juntos Prácticamente para todas las canchas Y siempre hubo un respeto De parte de él hacia mí Igual que de mi parte Hacia ellos Por el profesionalismo Porque ellos eran unas esponjas Ellos decidieron Aprender Y siempre fue con respeto Y Romeo sabe que yo lo quiero un montón A pesar de una bofeta Que le di una vez La tengo anotada Y se queda A pesar de una bofeta Que le vamos a ver pronto Era bien merecida Pero aparte de eso Sabes que te quiero Al igual que a Chicano Al igual que los Dijors Los quiero Los amo un montón Porque ustedes No son compañeros de lucha Ustedes son mi familia Vamos para adelante Y tengo Mira Tengo un tenedor Con el nombre de Rico Suave Que te veo pronto En un ring A ver María Eso sería estelar Ver a Julio Allá A Rico Suave En un ring Así olvídate Porque ahí hay que meter mano De verdad Y este hombre Venga metiendo mano Ahí desde los 17 años Yo no me atrevo Estar allá arriba En un ring Y un manoplazo de eso Él tiene Él tiene que entender En el pasado Yo sacaba manoplas Cadenas y todo Ahora Es cuestión de quitarme Una prótesis Y darle con él Te quiero mucho Julio Te quiero papi Romeo Te quiero un montón El veneno Señores y señores Gracias Romeo Tenemos tenente también Un día acá en el escuadrón Julio son sorpresas Que verdad No ya veo Yo no sé De dónde ustedes Sacan estos números Porque a mí Se me hace difícil Que ellos Llamarlo Ellos a mí No me contestan A veces No me contestan Pero mira para allá Como tú sepas Que como te quiere la gente Pero antes De finalizar Esta entrevista Quiero darle También un aplauso A mi hermanito Que es tu hermano De sangre Mi hermano De crianza Acá De que jugábamos Fútbol Americano Y él quiere Tan grande Con él Y era de nosotros Por eso a mí No me preocupaba Y Eric Trabajó Trabajado con nosotros En el escuadrón Haciendo un par de cositas También Y quiero darle Un fuerte aplauso A este Hombre Ser humano De corazón Increíble Así de grande Así de grande Tiene el corazón Él es Eric Estrada Hermano De rico Suave Eric Dímelo Eric Le dieron Gracias a Dios Porque ya yo le di Gracias a Dios Y especialmente Por ese hermanazo Que me regaló La vida Muy bien Eso es así Papá Tremenda familia Familia con corazón Un corazón enorme Completo Son luchadores Y todos Todos son luchadores De verdad que sí Y Con un corazón enorme Yo sé que Y en Humacao Área este Los quieren En la madre Y Y fuera del área este También Dímelo Eric ¿Qué mensaje le tienes que dar A tu hermano En estos momentos? Bueno Primero que nada Le doy gracias a Dios Le doy gracias al escuadrón A Walo Por esta oportunidad A mi hermano El hermano mayor Te amo Gracias A Vita A Maneco A Muñeca A Cheo De parte de todos nosotros Papito Usted nunca va a estar solo Esto es algo que comenzamos Que lo que te pasa a ti Nos pasa a todos Siempre te lo he dicho Seré el menor de la familia Pero sabes que Así de gordito El corazón mío Es grandísimo también Te amo y te adoro Y nos vamos Hasta el fin del mundo Y Si hay uno que le pasa algo Todos los demás lo sentimos Y sabes que El amor es eterno Mami y papi Nos criaron Unidos Y así seguiremos unidos Hasta que Dios diga Eres una chulería Ese es El gordo es el escudo Yo dije Yo no sé Yo dije que yo no iba a llorar Y iba a hacer todo lo posible Por quedarme tranquilo Y Ustedes me Me han Han logrado ver El lado débil El lado débil Rico Suave De Julio Estrada Este Erick es el escudo Es el El que Todo el mundo Siéndole el menor Él es el que socorre A todo el mundo Lo conozco Lo conozco muy bien Créeme Y por eso Yo amo a Erick Y Yo tengo Yo tengo que agradecerle A mi familia En especial Pues A mi esposa A mi hija Al gordo Este gordo Que esto Esto es un desastre Digo Esto es una pelota De cariño Cuando no le cortan La señal Y no lo dejan llamar Y no lo quieres ver En Cocorao En Cocorao Oye Gracias a Dios Que este no fue luchador Porque se iban a jorobar Todo el mundo Yo lo he visto Yo lo he visto En discusiones En las redes sociales Y eso Hay que cogerle miedo Y yo lo he visto En peleas en persona Así que imagínate Mira Cuando estaban los míos Yo siempre era La más calladita Porque De verdad que es grandote Este Julio ¿Qué quieres decirle a Erick Para culminar? Gordo Sabes que te amo Te adoro Siempre estás ahí Con tu jocosidad Con tu charlatanería Pero Tú no fallas Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque te Aunque te tumben la señal A veces Te amo Gracias Erick Te queremos papi Sabes que De corazón Erick Te amo Te amamos aquí Te queremos Nuestras puertas Siempre están abiertas Desde que jugábamos Fútbol Que gracias a Dios Eras de nuestro equipo Este Que queremos un montón De verdad que sí Gracias Gracias al escuadrón Gracias a Walo Gracias a todos ustedes Mil bendiciones Bueno Julio Tenemos Estas situaciones Afectan mucho El trabajo Afectan en lo económico Porque no puedes Verdad Hay Hay medicamentos costosos Terapias costosas Hay un lugar donde la gente Pueda ayudarte Todos los que nos están viendo A través de las redes sociales Los que nos están Escuchando a través de Walo Radio 1240M 105.1 FM Que quieran aportar Para ayudar Al gran rico suave Mira Estoy bien honesto Al igual que Cuando Cuando comenzaron Con Las personas Con Con ayudarme Yo no soy personal de pedir Yo soy personal de Aquí no No espérate Espérate papi Aquí tú nos estás pidiendo Perdóname Tú nos estás pidiendo Aquí estamos hablando De una realidad Que te puede pasar a ti Me puede pasar a mí Le puede pasar a cualquiera ¿Y qué pasa? Cuando tú estás En una situación como esa No es cuestión de pedir Es cuestión de que Uno entiende Wow No puedo hacer lo mismo No puedo generar A lo mejor Los mismos ingresos No puedo movernos No puedo trabajar En esto como yo hacía Y al no tener Ese Ese Misma Esa misma calidad de vida Oye Uno entiende ¿Y qué hacemos? Pues mira Hay que ayudar Esto no es cuestión de pedir Esto es cuestión De que la gente Ayude Aporte Y todo el que quiera Ayudarte Que no es una obligación Pero señores y señores Hoy por ti Mañana por mí Hace varios años Este caballero Tenía sus dos piernas Y me ayudó A mi hermano Haciendo que Él no le tocaba Porque yo no te pedí Tú me ayudaste Tu hermano Te explicó la situación Y tú me ayudaste Ayudaste a mi hermano Que gracias a Dios Salió del cáncer Pero tú Arrifaste hasta Una máscara Que tú no tenías Que hacerlo Pero lo hiciste De corazón Y Dios Beso en ti A lo mejor Tú no estuvieras aquí Pero estás aquí Fue una pierna No fue tu vida Y yo sé Que Puerto Rico Te quiere Señores y señores ¿A qué número? ¿Qué hay que hacer Para ayudarte? Pues mira Por Cash App A los que tengan A Cash App Sería el signo de dólar Rico R mayúscula Y CO minúscula Suave Mayúscula S U Allí también En mi página Y Ahora va a salir Rico Suave Para los que tienen La TH móvil Que solo eso es A eso iba La TH móvil De aquí en Puerto Rico Eso es solamente En parcela Y allá De las Cloacas Del Caribe Este ¿Qué charlatán? Este Pues entonces Dale Me voy a matar 5 5 7 8 7 7 Espérate Espérate Dale suave Vamos Vamos allá El número Tú lo tienes Es 7 8 7 5 5 9 6 9 2 1 Por favor A los que lo hagan Por la TH móvil No llamen a Eric No texten a Eric No, tranquilo 7 8 Ese teléfono No es de Eric 7 8 7 8 7 5 5 9 6 9 2 1 Ese es el de Eric 9 2 1 Señores Si se quiera Me va a matar Me va a matar Yo lo amo No, y está en pantalla Ahora, ahora sí que nos va a matar Mira 7 8 7 5 5 9 6 9 2 1 Para que señores y señores Quieran aportar algo Ayudar a este gran luchador reconocido Rico suave Porque, oye Hoy puedes ser tú O a lo mejor no Pero mañana sí O un familiar Y lo vas a entender Porque hasta que no nos pase O no nos toca No entendemos Cuando a mi A mi madre le dijeron Que mi hermano tenía cáncer Mi madre se desmayó en la calle Cualquiera Y esto que le está sucediendo A Eric Que a veces nos preguntamos El por qué No sucede estas cosas Pero Dios es el que sabe Claro Y Dios es nuestra fortaleza Amén Hay que ayudar Así que yo le pido a todo Puerto Rico Que por favor Si está en sus corazones Cojan esa TH móvil Empiecen a donar A ayudarlo Porque, oye No es fácil No es fácil Julio De verdad Te vamos a dar un último aplauso Había otra persona más Pero no la pudimos conseguir Pero sé que a lo mejor Algo sucedió O se quedó sin conexión Que iba a estar también en línea Pero A ti y a tu familia Que Dios te bendiga Los bendiga a ellos Papi, sigue adelante Hay gente Que no tiene una No tienen dos Y no tienen dos brazos Y siguen adelante Y logran cosas Y a lo mejor ¿Verdad? Sé que no es fácil Papi, no es fácil Eso está cañón No es fácil Pero lo comparto Porque yo soy diabético también Claro Pero tú tienes un propósito Un testimonio Que vas a dar Que vas a cambiar vidas Que ahora mismo Luchadores Van a entender muchas cosas Como dijeron ahí Algunos de ellos Que no entendían Y ahora tú eres Tú eres Esa alma Que les va a ayudar A ellos A entender unas cosas Y fortaleza en ellos Porque a veces Nos quejamos Por unas cosas Pero no es fácil Cuando tú ves Uno peor que tú Y tú dices Contra Este está peor Y mira Y yo me estoy quejando Papi, te queremos Te doy un fuerte aplauso Y me paro ante ti Y ante tu familia Te doy un fuerte aplauso Te doy un fuerte aplauso